¿Qué tal amigos? Soy Germán y esto es Sonideros TV, Ciudad de México. ¿Qué tal amigos? Pues vamos a mandar los saludos que llegaron en el video anterior. Hoy nos encontramos hasta acá en Santiago de Cabantepec, ya que aquí se va a estar presentando Sonido Juventud Latina. Y pues desde aquí les voy a mandar los saludos que nos dejaron ahí en el video, ya que pues les había dicho que íbamos a estar mandando saludos otra vez, ya que pues no habíamos podido mandar en los videos pasados, pero pues bueno. Vámonos con los saludos, dice saludos para Arturo y Miriam desde Coajimalpa. Pues ahí está el saludo para ellos, allá está Coajimalpa. Dice saludos para... Dice amigo Germán, saludos y viendo tus videos como siempre, Francisco Mendoza, Perla Matancera. Ahí está el saludo al amigo Francisco. Dice saludos Germán de parte de Sonido Descarga Antillana de la Colonia Malinche y la pista El Domo de Eduardo Molina. Dice saludos para Puerto Vallarta. Dice un saludo para el amigo Ariel Martínez Viscos Cali de Naucalpa. Y un saludo para Ciro de San Miguel Topilejo y toda la banda del staff de Sonido Cóndor y Roger 88. Ahí están los saludos amigos que nos habían pedido. Y si alguien quiere un saludo lo puede dejar aquí abajo en los comentarios. Y con muchísimo gusto se los estamos mandando. También recuerden que hay que llegar a la misión de 2000 vistas en los videos de Fechas Sonideras. Ya que estaremos regalando entrevistas sonideras a todos los amigos que quieran aparecer en una entrevista de Sonideros TV Ciudad de México. Les vamos a estar regalando una entrevista, los vamos a ir a visitar hasta su casa, los vamos a grabar con su sonido. Cómo instalan, cómo trabajan ellos. Así es que pues vamos a compartir amigos el video para que llegue a más gente. Y para que lleguemos a la meta de 2000 vistas en estos videos de Sonideros MX TV. Saludos amigos y vámonos con las fechas sonideras. Vamos a recordar la música del ayer, Sensación Barranco, con el sonido de hoy. El tema se llama y se titula, mira. ¿Cómo dice? Vamos a agarrar a su pareja y vamos a recordar la música, Sensación Barranco. Súbele sabroso, mira. Fuego. La Barranco Manía. ¿Cómo dice? Para mi niña Miss. Vamos, pío, menas. Y el sonido dinámico. Sí señor. ¿Cómo dice? Para aquí que Miss, niña y espacial. Vamos a darte. Ja, ja, ja. Y risa me da. Vamos iniciando, como dice. Ja, ja, ja. Y risa me da. Ja, ja, ja. Y risa me da. Vete en el sabor, mi niña. Ja, ja, ja. Vete en el sabor, sabroso. La Barranco Manía. Ja, ja, ja. Y risa me da. Ja, ja, ja. Y risa me da. Vamos. Bienvenidos, bienvenidos. Y risa me da. Ándale, pues. Y risa me da. Súbele barranco. Ja, ja, ja. Y risa me da. Ya llegó Marquitos de Alcaposaco. Ja, ja. Y risa me da. Ándale, pues. Ja, ja. Ya llegó el beijador, ratón. Allí anda un palpancito. Vámonos todos. Cuando yo te ve. Llego mi compadre Pibas. Loco. Ojos rojos. Y risa me da. Ándale, pues. Ja, ja, ja. Vamos. Y risa me da. Súbele sabroso. Bienvenidos. Bienvenidos. La Barranco Manía. Ándale, pues. Llego mi compadre Doni de la Ramos Villán. Su esposa Magali. Su pequeño Eitan. Ya estamos contigo, Barranco. Gracias. Vétenes, amor. Ja, ja. Ja, ja. Que risa me da. Ya está bailando en mi canal el churro mix. Ja, ja. Báile de sabroso el churro mix. Que risa me da. Ándale. Cuando yo te veo. Vamos. Conversando. Víselo. Discutiendo. Queriendo el mundo arreglar. Vétenes, mi primo Alejandro Sánchez. Ja, ja, ja. Que risa me da. Vamos. Mira qué sabores. Ya empezó a bailar la banda. Música. Ritmo. Ritmo. Sabor. Vamos. Llego de la calle. Su antigo Barranco. La Barranco Manía. Vamos, dice. Ja, ja, ja. Que risa me da. Vamos a darle, vamos a darle. Ja, ja, ja. Que risa me da. Sigue. Cuando yo te veo. Ándale. Conversando. Ya llegamos, ya estamos aquí. Pensaron que si íbamos a encarcelar. Desde la pelamos. La Barranco. Ándale, pues. Que risa me da. Vamos, dice. Ese es mi compadre. Camina. Tengo tumba. Y eso ha meijado Ale. Chayicho Yeco. Mi niña Betty. Ellos son. Son. Club la viva gente. Tengo tumba. Y las chicas de los ojos bonitos. Gracias. Tengo tumba. ¿Cómo dice? Que no me puedo parar. Vamos a darle. Tengo tumba. Que no me puedo parar. Mételes amor. Señoras y señores. Buenas noches. Tengo tumba. Bienvenidos. Que no me puedo parar. Sí, señor. La Barranco Manía. Vamos a darle. Tengo tumba. Tengo tumba. Que no me puedo parar. Sigue, 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 sigue. Vamos a darle, mira. Tengo tumba. Que no me puedo parar. Ándale. Ándale. Mira, yo no me puedo parar. Tengo tumba. Que no me puedo parar. Llego mi compadre. Tú estás. Llego a la familia Ríos. Bailando. Oye, sándale. Con rellas de chicas. Don't you go. Ándale, pues. Yo no me puedo parar. Ya estamos contigo, Barranco. La linda de mi vida. Dice. La Barranco Manía. Tengo tumba. Yo no me puedo parar. Mira qué sabor es. Ándale, pues. Como dice, como dice, como dice, como dice, como dice. Bienvenidos. Bienvenidos. Música. Señoras y señores. Estamos iniciando la fiesta de la señorita Thompson. Ándale, pues. Vamos a darle. Camino. Súbele, sabroso. Vamos. Eso es. Saludos para Diequitos, Mb y la banda de la glorieta. Allí en Cauterfé. Díselo. Ándale, chateque, la voz. Y el sonido marido. Sí, señor. Camino. Vamos, dice. Vamos a darle sabroso, mira. Vamos iniciando, sí, señor. Vamos calentando motores. Todo listo y preparado. Vamos. Vamos, dice. Vamos a subirles sabrosos. Buena música. La barranco, manuelo. No me puedo parar. Mi niña ley, ya la ley. Y me di cuenta entretene. Ándale, pues. Y su compadre. Me tomé una cerveza. Ándale. Y me dio mareo en la cantería. Venga, mi niña, güerita. No me puedo parar. Échale pa' atrás, mira. Ahora míntele sabor. Ahora míntele tu ruedillo. La barranco, manía. Llegan a los primos Ríos. Familia Ríos. Camín. Los primos del Tux y Pami, comadre. Ándale, pues. Ya va a partir el pastel. Ándale. Y mi canal, en Buenos Ríos. Ahora el equipo de Choque, contigo, Beto. La barrancomanía. Ahí está para Magali. Y la banda de la calle, guiria presente. Gracias. Ándale, pues. Ándale, pues. ¡A mí! Miña Gloria, aquí es la juerita salsera en acción. ¡Sí, señor! Mira qué sabroso. Dice, 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 dice. ¡Súbelo! ¿Cómo dice? Ándale, calambres. Maestro Julio. ¡Qué milagro! Ahí están las estrellas del caballero. ¡Dice! Tengo un tumbado que no me puedo parar. Acában a salir.